Perfecto, denme un segundito. La ingeniería civil y sus enfoques técnico y gremial. Hernán Sigifredo Aldaz Yepes, es ingeniero civil por la Universidad Central del Ecuador en el año 1979. Su experiencia básica es en el MIDUBI como subsecretario de saneamiento ambiental entre el mes de marzo del año 97 a septiembre del 98. Fue director regional de la zona 1 de Quito desde septiembre del 96 hasta marzo del 97. Y jefe de fiscalización de la zona 1 de Quito desde el año 1994 al año 1996. Es contratista desde el año 1999 hasta la actualidad y consultor de diseño y fiscalización de obras desde el año 99 a la actualidad para diferentes instituciones públicas y privadas. Fue superintendente de la fiscalización y construcción del programa Loyola como comprende viviendas de infraestructura de Quito en la Junta Nacional de la Vivienda del año 1990 al año 1994. Jefe de identificación del programa de vivienda y urbanización en las cuadras en Quito de la Junta Nacional de la Vivienda entre el año 1985 y 1988. Actualmente es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, miembro del Colegio de la Cámara de la Construcción de Quito, presidente de la Asociación de Empleados de la Exjunta Nacional de la Vivienda, representante de la Asociación de Ingenieros Civiles de la Exjunta Nacional de la Vivienda ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, subsecretario de Sanamiento Ambiental del MIDUBI en el año 96 al 98, gerente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha del 2003 al 2004, director principal del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha del año 2005 al 2006, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha del año 2012 al 2013, director principal de la Cámara de la Industria de la Construcción, CAMICOM, 2016-2017 y 2018-2019. Presidente de la Comisión Jurídica de la Reforma para la Reforma del Estatuto de la CAMICOM en el año 2017, presidente de la Comisión de Feria de la CAMICOM desde el año 2016 hasta el 2019, comisario principal de la CAMICOM del año 2020 al 2021. Actualmente es el flamante presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, recientemente electo por todos los miembros del colegio correspondiente. Ingeniero, estamos a la espera de su explicación y obviamente una vez terminada esta, comenzaríamos nuestro conversatorio. Gracias. Gracias, Patricio. En verdad, para mí es un gusto presentarme ante los colegas en esta noche para poner en forma corta y explícita nuestro plan de trabajo para los dos próximos años. Como introducción puedo manifestarles de que un grupo que se llama Frente Amplio de Ingenieros, ¿por qué se llama Frente Amplio de Ingenieros? Porque aglutinamos a diferentes tendencias en el sector de la construcción. Y por lo tanto, ese ha sido el motivo nuevamente para yo estar en la palestra y permitirme encabezar esta lista. Hemos llegado a la conclusión que nuestro colegio se ha venido a menos a raíz de lo cuando, desde el momento en que ya no es obligación tener la licencia profesional. ¿Por qué lo digo esto? Porque desde ahí se ha menospreciado, en este caso, a los profesionales. Y por lo tanto, nosotros en este momento, en nuestro plan de trabajo, tenemos como punto de vista el implementar nuevamente la licencia profesional, no la afiliación al gremio, porque eso no es obligación en los gremios, sino debe ser la implementación de la licencia profesional. Y si ustedes me permiten, más que nada para hacer esta síntesis breve, porque lo que yo quiero más que nada es interactuar con ustedes, las ideas que se pueden plasmar en esta noche, para nosotros también implementarlos en nuestro plan de trabajo. Esto, como les manifiesto, es abierto para todos nosotros como profesionales y nuestro deber en este momento como ganadores de las elecciones es recibir todas las inquietudes de todos nuestros profesionales. Si usted me permite, en este momento, compartir la pantalla para poder hacer una breve síntesis de nuestro plan de trabajo, yo le agradecería a Patricio. Gracias. Está para compartir, Ingeniero Chisifredo. Bueno, nosotros le hemos puesto plan de reactivación del CICP. Su misión, dice el CICP, su visión, el país. Aquí, más que nada, voy a hacer un poquito de reminiscencia, el origen del CICP. En el grupo que veo de aquí, de colegas, veo gente joven, veo de mi edad, inclusive, como les digo, no tengo el gusto de conocerles personalmente, pero voy a hacer una pequeña reminiscencia. En 1967, un grupo de 53 ingenieros civiles formaron este gremio profesional que hoy en día cuenta con cerca de 7 mil afiliados, convirtiéndose en el gremio más grande en su área a nivel nacional. En el registro oficial de 1967 se encuentra publicado el estatuto de esta institución gremial en la cual se establecen las normas y principios que rigen a la entidad. Para hacerles recuento, el primer directorio del flamante cuerpo colegiado lo conformaron los ingenieros Leonardo Nonoso, quien fue nombrado como presidente, y Antonio Portilla, vicepresidente. Ellos fueron gestores para que en este momento tengamos nuestro colegio. Antes de la conformación del CICP, estaba constituida la Sociedad Ecuatoriana de Ingenieros y Arquitectos, llamada CEDIE. Una vez obtenida la independencia, el CICP ha trabajado para conseguir dos objetos fundamentales, la defensa profesional y el mejoramiento de la calidad de la vida de los ecuatorianos. En nuestra provincia de Pichincha, un suceso que marcó su desarrollo consta la edificación de su sede ubicada en la intersección de la Colón y 9 de octubre. La identificación de una licencia profesional fue uno de los principales objetivos buscados, acorde con el desarrollo de la universidad del país. Y entonces, las edificaciones, sean casas, edificios, o cualquier proyecto de la ingeniería civil, estarán a buen recaudo al hacer respaldadas con la firma y el cuidado de un profesional en la rama de la ingeniería. Hoy, luego de varias décadas, es necesario refrescar las filas y, sobre todo, realizar cambios fundamentales en el Estatuto del CICP para que se marche de conformidad a los requerimientos de la época en una sociedad equilibrada. Entre estos puntos, yo he rescatado esto, más que nada es la misión que está actualmente colocada en las pancartas de nuestro colegio. Dice la misión, servir al ingeniero civil y a la sociedad, generando liderazgo técnico para el desarrollo nacional. Y la misión, ser referente nacional en el ámbito de la ingeniería civil mediante una gestión integral, efectiva y eficiente. Esto, como les digo, consta en este momento en las pancartas de nuestro colegio, y bienvenido sea. Entre los objetivos que nos hemos proyectado para estos dos años, los voy a enumerar rápidamente, porque yo lo que quiero es de que ustedes, a raíz de mi lectura, podamos intercambiar las ideas y conceptos para poder llevar a cabo este proyecto. De los proyectos a futuro con un gremio organizado de renovación y de resiliencia. Así lo hemos denominado. Bueno, es básico para ustedes manifestarles que cualquier institución, en este caso como colegio, nosotros debemos partir para hacer cumplir y hacer cumplir en todos sus aspectos el Estatuto del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, de acuerdo al capítulo 2, más que nada les recuerdo, de sus fines y objetivos, del artículo 3. El 6CP tiene, por finalidades y objetivos, finalidades gremiales y finalidades técnicas, que son fundamentales en su contenido, se expresan y buscan el bienestar del socio en su más amplia expresión. Desde luego, este está reducido y tenemos un análisis con diferentes puntos en estos dos aspectos que enmarcan nuestro Estatuto. En muchos casos, no se han llevado a cabo, pero nosotros, como ganadores en esta lista, lo que pretendemos es formar un cuerpo colegiado en este momento que se rija al Estatuto vigente. Entonces, liderar el protagonismo de los cambios dentro de los gremios de ingenieros civiles en el ámbito nacional. Ustedes saben que tenemos el CICE, que es el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, que nos aglutina a todos nosotros. Pero como referente les manifiesto que el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha siempre ha sido un referente en este aspecto. Y, por lo tanto, nosotros lo que buscamos conjuntamente con el CICE es tener el protagonismo necesario para liderar en forma nacional. Debemos fortalecer y proyectar la imagen del CICP. En este caso, se ha venido a menos por muchas circunstancias que lo podemos analizar. Y lo que queremos es proyectar esta imagen no solamente para nosotros como, digamos, como miembros del colegio, sino a toda la sociedad. Aprovechar la capacidad creativa y innovadora del ingeniero civil. La palabra mismo dice, viene de ingenio, ingeniería civil. Entonces, nosotros en este momento debemos mejorar en todos aspectos la creatividad del ingeniero civil. Plantear y ejecutar soluciones a los problemas nacionales a base de proyectos definidos diseñados por el grupo de nuestro colegio. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes mismos acababan, estaban manifestando de este gran proyecto de Córdoba, Joda Sinclair. Entonces, nosotros debemos participar directamente en todos estos grandes proyectos. Ahí los escuché a los colegios, a los colegas en este momento que estaban discutiendo. Ahí me parece interesante eso, ¿no? Porque aquí nosotros sí tenemos técnicos, ingenieros civiles, ingenieros geólogos que pueden salir adelante para poder solucionar nuestros problemas. Tener una visión amplia, veraz y oportuna, en este caso de las finanzas y economía del CICP. Esto estoy hablando internamente. En base a las realidades actuales administrativas y financieras que atraviesan el país y nuestro gremio. Procesar una reestructuración del CICP con la finalidad de encontrar una optimización de sus recursos administrativos, financieros, procesales y estructurales. Generar beneficios corporativos en sus socios implementando modalidades de pertenencia al CICP. Cumplir con el plan estratégico en vigencia y ajustarlo a la realidad actual. Esto se insiste porque en este momento creo y estoy seguro de que para cualquier institución y más no se diga para nuestro colegio que si hay un plan estratégico enmarcado, nosotros en nuestro plan de trabajo también nos hemos sujetado a este plan estratégico. ¿Qué es lo que viene un plan estratégico? A corto, a mediano y a largo plazo. Nosotros en los dos años no podemos llegar a cumplir en forma total, pero sí proyectarnos hacia el futuro. También para dejar implementando en nuestro colegio que no sean en este momento ideas de por el momento, sino como se dice que sea un plan estratégico que dure algunos años. Implementar un liderazgo conjuntamente con el CICE para que continúe, que no continúe en incoherente legislación que buscó la desaparición de los gremios profesionales con finalidades políticas y no técnicas. Gestionar la reemplentación de la licencia profesional. Esto le manifiesto y vale señalar que el actual directorio han estado haciendo los trámites necesarios a través del ministerio en este caso de transporte para que se implemente la licencia profesional para la gente que trabaja. No solamente en la parte pública, sino en la parte privada. Ustedes saben que es el respeto que uno tiene cuando tiene un número de la licencia profesional. Qué gusto es cuando al menos uno se gradúa y que le digan tiene una licencia profesional para poder resolver cualquier problema en este caso sería de cliente o en este caso de la parte pública. Implementar un liderazgo conjunta, eso ya lo había dicho. Repotenciar el centro de actualización de conocimientos CAG mediante la educación virtual para brindar cursos de actualización a los socios y estudiantes de ingeniería civil acorde con la situación que vive el mundo por el COVID-19. En este momento está presente aquí mi gran amigo Gustavo Barahona que tiene amplia experiencia en el campo de la docencia y por eso también se le ha pedido de que él se haga cargo en este caso de manejar el centro de actualización de conocimientos. Ustedes saben que él lo manejó en años anteriores muy bien y tengo fe que nuevamente se va a implementar buenos cursos diplomados que tiene que cimentarse para que los estudiantes y los profesionales jóvenes se hagan partícipe de ello. Aquí también tenemos complementar el servicio de seguros e implementar de manera digital la revista Sigma con la participación directa de sus socios y la empresa privada. Ustedes saben que en este año la revista Sigma no había salido a circulación y nosotros estamos empeñados para que salga la revista Sigma con artículos interesantes digamos de nuestra profesión que siempre así y para que nuestros colegas tengan un amplio espacio para difundir todos sus proyectos y además de esos existen muchas personas que se dedican a la docencia e investigan y no son conocidos por nuestros colegas. Como parte de la diaria del CCP implementar reuniones sociales para sus socios y familiares. Ustedes saben que el complemento también es la participación de sus hijos la participación de los familiares en algunos eventos que digamos el colegio los puede realizar. Y bueno tenemos las estrategias en sí mismo digamos tenemos dar énfasis a las diferentes comisiones que es algo fundamental del CCP en las cuales se generan enfoques establecidos y que orienten a la accionar y la gestión. Incentivar y preparar a las nuevas generaciones de profesionales a interesarse en los destinos del CCP. Eso es fundamental y nosotros vamos a dar una amplia difusión para que nuestros colegas jóvenes se afirien al colegio pero no solamente para digamos en la parte social ni nada sino que se metan de lleno en participar en todas las acciones que estamos hablando y también crear grupos de profesionales para las gestiones técnicas de la provincia y del país. Aquí me voy a también ya como conclusión digamos a los puntos de las estrategias también les voy a manifestar que en el campo deportivo nosotros también en el próximo año vienen los Juegos Nacionales en la ciudad de Logia en los cuales nuestro colegio siempre ha participado con honor porque esa es la relación que también debe tener el ingeniero civil con la sociedad y con todos los que nosotros hacemos este colegio. Gracias en este momento como yo les lo importante es interactuar con ustedes y sacar cualquier conclusión para poder ponerlo en práctica en nuestros dos años con nuestro directorio. Gracias este Patricio. Gracias Jigifredo. Bueno, nos ha hecho un análisis de los objetivos de las estrategias que en la nueva administración del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha podrían implementarse tales como el volver a disponer la licencia profesional el que nuevamente la revista Sigma salga y se publique para conocimiento de muchos de los artículos tanto técnico académicos en la misma y obviamente que los eventos sociales los eventos deportivos y los eventos académicos estemos iniscuidos todos los que somos hoy. Estimados amigos el conversatorio conforme lo ha planteado el ingeniero Siki Fred está abierto las inquietudes que hemos manifestado en diferentes días a través del chat el cual somos parte nosotros podemos plantearlo en este momento con el debido respeto y la debida altura que cada uno de nosotros nos merecemos así que estimados colegas estamos prestos a este conversatorio que será de mucha utilidad para el futuro inmediato del colegio de ingenieros civiles de Pichincha Pato me puedes dar la palabra por favor claro para mí sí es preocupante y yo desde que me gradué me inscribí en el colegio de ingenieros nos dieron una placa de los 25 años y de ahí no ha sido nada más creo que se ha trabajado mucho en lo social muchos amigos míos han ido en lo deportivo pero para mí no ha sido nada más no ha habido un apoyo desde que nos graduamos esperábamos que nos apoyen ayudarnos en entrar en nuestro accionar esperábamos que nos apoyen en las garantías que son los difíciles todos nosotros somos ingenieros y lo primero que nos costó es dar las garantías para nuestros proyectos esperábamos un respaldo legal hemos puesto nuestros requerimientos y nunca apoyaron yo desde que me dieron la placa de los 25 años básicamente me separaron esperábamos una asistencia técnica que nunca lo había todos nosotros tenemos actividades complementarias ¿sí? y yo tengo una maestría en ingeniería ambiental varios de nosotros tenemos seguridad industrial algunos son especialistas en instalaciones sanitarias tenemos unas especialidades y en esas especialidades hablando por ejemplo en la parte ambiental se impide el la el ministerio del ambiente impide que el ingeniero trabaje como parte de un equipo multidisciplinario y el colegio no dice nada y no solo el colegio los gremios de ingenieros eléctricos tampoco dicen nada me preocupa esa desidia que tiene que ha habido yo lo puedo decir porque yo fui parte del colegio tenemos un objetivo gremial yo sinceramente yo pienso que no es importante la licencia ambiental la licencia profesional lo importante para mí es la capacitación profesional los cursos están bien yo felicito a las personas que han hecho los cursos pero las formaciones tienen que ser acorde a las necesidades del país no a las necesidades de unos pocos que están dando cursos la otra es la parte técnica desde hace muchos años nosotros hemos visto que el colegio ha pasado desapercibido ningún pronunciamiento ninguna publicación en la prensa ahora últimamente les vemos hablando sobre Coca-Cola Sinclair es preocupante plantear ejecutar ejecutar soluciones para ayudar a los ingenieros jóvenes no salgan solos ¿cuál es el incentivo para nosotros seguir aportando al colegio ingeniero? para mí ninguno yo creo que ese debe ser el reto que la nueva administración debe tener el si ellos quieren reclutar haciendo obligatoria la licencia profesional vamos a seguir el mismo que sea obligatorio que nosotros nos afiliemos que sea obligatorio que paguemos que sacamos anteriormente muchos de nosotros nos alegramos cuando se terminó este requerimiento la historia yo creo que la historia fue muy importante varios de los que pensaron el colegio lo hicieron bien pero es como cuando Simón Bolívar pensó en unir toda América es linda la forma pero todo se dañó después y yo si creo que si queremos que cambie el colegio primero como decían varios en el chat tenemos que trabajar todos y lograr que cambie me preocupa que no se ya hayan dicho varias cosas puntuales en que vamos a ayudar al ingeniero joven como vamos a ayudar en las garantías que respaldo legal les vamos a dar como podemos ayudar en en la en la en la parte técnica el colegio tiene algún algún grupo de técnicos como para poder pronunciarse tenemos todos somos técnicos ingeniero morales conozco desde hace tiempo del religio fue mi profesor todos son muy buenos técnicos pero hemos hecho algo para fomentar eso no como colegio tal vez como personas particulares lo hemos hecho yo lo único que digo es que cambiemos esto intentemos cambiar seamos receptivos con las opiniones de la de los participantes y no obliguemos a la gente a afiliarse la gente tiene que afiliarse porque lo siente porque quiere para mí esa obligación de afiliarse puede ser repercutorio no sé si después podemos hacer varias cosas más y dar ideas pero ese es mi criterio gracias chan señor sisi freda bueno gracias esa es la participación que necesitamos en este momento para poder recopilar todas las ideas de entrada le voy a más que nada aclarar lo que nosotros estamos manifestando es un requisito de la licencia profesional no estamos hablando de la obligación afiliarse al colegio de ingenieros o sea desde ahí parte si entonces lo que pasa es que si usted desea afiliarse al colegio de ingenieros paga su cuota en este caso de la que se está pagando en este momento pero yo lo que manifiesto es tener la licencia profesional que eso no es sino comprar por decir algo registrarse en el colegio de ingenieros civiles del ecuador para luego ejercer la profesión y eso no le va a costar sino por decir algo unos 10 dólares yo no sé cuánto esté este momento cobrándose cada año pero si usted no desea afiliarse al colegio no se afile o sea con esa aclaración porque en este momento si nos ponemos para conducir usted necesita una licencia profesional los señores abogados también tienen la licencia profesional para ejercer la profesión y así le pueden numerar algunos entonces a raíz del anterior gobierno no quiero entrar en política nos quisieron hacer pedazos a nuestros gregos con esta aclaración este ingeniero Charlie creo que le estoy dando la explicación si usted quiere se afilia pero yo lo que le digo es de que sea requisito llevar la licencia profesional y eso sí nos da en este momento la ley y lo que corresponde también a lo que me dice esta a la asistencia técnica bueno estoy muy claro en este momento lo que dice el estatuto en este caso es la defensa profesional yo al menos me comprometo a defender tanto al sector privado como al sector público cuando el gobierno cuando un alcalde en este momento les voy a poner un ejemplo en este momento que es lo que pasa con algunos en Quito en algunas administraciones están sacando contratos con anticipo cero eso no es posible entonces en ese caso hay que reclamar eso hay que reclamar en forma frontal entonces por eso yo le manifiesto no yo de mi parte he sido gremialista y seguiré siendo gremialista y por eso es que le manifiesto con todas las ideas que ustedes están dando yo las estoy recopilando para poderlas en este caso poner a consideración del nuevo director y en lo que corresponde a las garantías en verdad en este momento no existe digamos una oficina para poder tratar las garantías pero yo le tomo nota para poder implementarla con un broker eso no es tan difícil en forma general no sé si si mi contestación al respecto ingeniero Granja todos podemos seguir luego hablando gracias Patricio yo creo que por ejemplo por darle la experiencia de Perú allá hay una licencia profesional pero ha servido para chantajear a los profesionales extranjeros la licencia profesional para un peruano cuesta no me acuerdo pero creo que son 10 mil pesos para un extranjero cuesta 3 mil dólares y es y para un para un peruano es es una sola vez se paga y para un extranjero tiene que renovarla todos los todos los años o sea hay que tener en cuenta y para ejercer nosotros tenemos nuestro título como en todo lado dése cuenta que en la la área como da la posibilidad de que nuestro título sean reconocidos en todos los miembros del organismo pero si usted va a Perú si no está afiliado simplemente no ejerce entonces es complicado y hay que ver los proyectos nada más y no más bien complicarse en un asunto que tenemos nuestro título yo creo que más bien es apoyar nosotros nosotros en algunos proyectos estamos restringidos por los requerimientos recién pusimos en el chat pedían ingeniero civil especialista en señalización y seguridad industrial no encontramos nada así es entonces nadie dijo nada eso es un idiotema eso va con nombre apellido si es que yo había porque no creo que hay en ningún lado entonces cosas así debemos cambiar y debemos y ahí está la función del gremio y que el gremio sus fundamentos eran gremial y técnico no solo gremial justamente perdón que le diga el asunto es cuando estamos hablando los TDR le ponen como usted dice por ejemplo para un ingeniero recién graduado o sea no podría ni siquiera ejercer digamos la residencia porque muchas veces le piden que tenga la experiencia cuando uno se gradúa no tiene la experiencia pues me refiero en los papeles entonces eso es lo que lo que le estoy manifestando que debemos reclamar o sea de entrada yo me comprometo a reclamar o sea ese sería el asunto desde luego ustedes saben que estamos en el ámbito digamos de pichincha porque también esto abarca todo el país por eso le digo que el CICE es fundamental también en este caso eso es ingeniero gracias Fabricio Iepes había solicitado la palabra si buenas noches colegas buenas noches Geraldaz felicitándole por su por esta nueva oportunidad que tiene usted para reenrumbar el colegio de ingenieros civiles que tanto queremos y que muchos de nosotros nos hemos apartado por circunstancias que observamos que no están alineados con nosotros creemos que debería ser un gremio profesional solo quería yo ahondar en su opinión personal quisiera saber por qué para usted para su grupo es importante la licencia profesional por qué es necesario volverla a poner qué es lo que podemos obtener de aquello vamos a poder certificar calidad vamos a poder certificar idoneidad vamos a poder certificar capacidades porque por ahora cuando una persona tiene un título de ingeniería civil ese título está emitido por una universidad reconocida por el gobierno nacional y entonces la universidad es la que se encarga de garantizar a la sociedad de alguna manera que las capacidades los conocimientos las habilidades las destrezas se encuentran allí entonces si la universidad ecuatoriana yo no estoy de acuerdo personalmente no estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo sino que mi pregunta estoy vertiéndolo de esa manera si la universidad está garantizando todos estos aspectos por qué cree usted que sea necesaria emitir una licencia de parte del colegio de ingenieros recuerdo en mis años cuando tenía muchas menos ganas yo era el encargado de revisar en el colegio de ingenieros que los ingenieros tengan esos requisitos para otorgar esa licencia profesional y pude revisar no solamente los nuevos ingenieros que querían tener la licencia sino ver las licencias que se habían emitido en el colegio de ingenieros durante muchos años tuve la oportunidad de analizar cientos y cientos de colegas que ustedes conocen y yo también su historial y cómo llegaron a tener esa licencia profesional y déjeme decirle que encontramos una serie de falencias una serie de inconvenientes que yo puse con informe por escrito y con firma de responsabilidad al director del colegio de ese entonces en donde les mencionaba que muchas de las licencias que se habían otorgado estaban incorrectamente otorgadas porque no cumplían los requisitos que el mismo colegio había planteado entonces dentro de este esquema quisiera saber en general desde parte personal suya y de su grupo cuál es la mejora hacia el aporte hacia los profesionales que van a ejercer en el Ecuador cuál es la ventaja en qué estar ese ICP garantizando o no está garantizándolo al emitir una licencia a una persona qué es lo que le decimos a la sociedad ecuatoriana con esa licencia gracias gracias ingeniero Fabricio bueno esto no es solamente mi idea este ingeniero Fabricio no eso lo vienen planteando en este momento las actuales en este caso autoridades pero yo estoy de acuerdo con un poco por algunos puntos como cuáles muchas veces cuando uno va a ejercer la profesión en la parte privada le hago nos dice viene y se presenta soy el ingeniero a mí me ha pasado usted es ingeniero sí presénteme su licencia de entrada me dicen presénteme su licencia esto no no sea no es un fundamento de peso pero sí es un respaldo cuando uno tiene una licencia profesional o un número inclusive para firmar un documento yo tengo mi licencia profesional que me avala en este caso todas mis mis funciones que las voy a realizar como profesional de igual manera ¿qué es lo que pasa? muchas veces nosotros como profesionales incumplimos y eso se va muchas veces entonces ¿qué es lo que pasa? viene la amonestación en este caso del colegio respectivo a través del tribunal de honor en ese caso anteriormente hasta usted sabe se suspendía las licencias profesionales para la gente que no actuaba como profesional entonces ahí viene también muchas veces la intersección del colegio para con el cliente cuando incumplen ¿sí? y en la parte pública de igual manera ha pasado muchos aspectos en el municipio que es lo que pasa no tiene la licencia profesional no puede trabajar yo sé que claro usted dice tengo que llevar el certificado del CNSI pero eso como le digo son muchas circunstancias en las cuales son positivas y negativas pero como le digo este un implemento más que nada no para que gaste en este caso el profesional sino para que tenga el respaldo de un colegio como es el nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de Ecuador como le digo no es que nosotros queremos implementar la licencia profesional para recibir más dinero no, no, no es para poder respaldar y en muchos casos para poder salir en defensa del profesional eso sí lo digo muy enfáticamente sino ¿cómo? ¿en qué se resbalda el ingeniero también para que pueda en más o menos circunstancias porque no somos siempre es malo nosotros como profesional usted sabe que el cliente muchas veces nos inculpa por algo que no pero entonces ahí sale la defensa profesional que estamos hablando que dice nuestro estatuto eso son un poco digamos hay un malentendido por eso le digo dice que es un requisito afiliación no yo no estoy solicitando que sea lo que digo es que sea el requisito la licencia profesional por esto y por muchos aspectos más eso es ingeniero ingeniero Félix está sin micrófono ingeniero Félix sí buenas noches gracias y felicitaciones por las elecciones y así les deseo yo el mejor éxito en esta cuestión yo quisiera tal vez participar haciendo una pequeña historia de lo que ha sido mi relación y por qué me ha servido a mí ser miembro del colegio de ingenieros como Gustavo Araúna conoce hace algunos años yo inicié el proceso de revisión en la en la cámara digamos en el en el colegio de arquitectos en la entidad colaboradora donde yo propuse en primera instancia un sistema para la revisión y la certificación de los proyectos estructurales en el distrito metropolitano de Quito pero en un comienzo yo tuve una posición terrible por parte especialmente del colegio de arquitectos y de la secretaría de territorio y hábitat de vivienda donde yo he tenido la triste experiencia de que en todos los organismos de toma de decisiones y todos los directivos son arquitectos y entonces ha sido una cosa un batallar terrible porque como como la secretaría de territorio de vivienda donde se habla de la seguridad está un arquitecto entonces hubo la la idea de eliminar el tema de ingeniería ahí fue cuando yo estuve trabajé con Gustavo con Jorge Merlo trabajamos y convocamos una reunión importante del colegio de ingenieros donde se asistieron universidades asistieron cámaras digamos varios gremios y ahí se pudo con una pelea realmente fuerte con el colegio de ingenieros se pudo implementar además de que tuvimos unas reuniones Gustavo Araona representando el colegio me ayudó y se les pudo convencer al secretario de la territorio de vivienda y se pudo prácticamente imponer este sistema de revisión luego con el tiempo de esto y obviamente por las cuestiones de digamos de no sé la entidad colaboradora era un directorio de arquitectos donde yo nunca tuve la oportunidad de dialogar con ellos y ellos tomaban decisiones sobre ingeniería absolutamente sin hacer ninguna consulta yo en ese tiempo entonces yo propuse con Jorge y con directorio de que se divida este tema de la entidad colaboradora y que sea el colegio de arquitectos el que revise su arquitectura y que sea el colegio de ingenieros quien se encargue de la revisión de las ingenierías que es como ocurre en el principio de Ibarra por ejemplo entonces eso ocasionó que yo me que yo me distancie de ellos y realmente por eso yo salí de la entidad colaboradora y me acuerdo que en ese momento el colegio de ingenieros me respaldó bastante y me sirvió mucho y pude yo tener algo de peso sobre todo en la secretaría de territorio entonces esa es una de las experiencias además lo importante que es el colegio de ingenieros porque cuando yo empecé con esta revisión obviamente yo tuve mucha oposición por parte primero de los mismos de ingenieros civiles además tuve oposición por parte de los promotores pero de todas maneras yo persistí e insistí en permanecer en esto en este sistema de la revisión de los estudios estructurales entonces a través de esto yo he tenido y después yo fui representante de la Policlínica ante la Secretaría Territorio por ejemplo donde ellos pretendían después de todos estos problemas realizar un mapa de vulnerabilidad de las edificaciones en Quinto y establecer un proceso de vulnerabilidad de tal manera que se establezca en el IRM la vulnerabilidad que puede tener una construcción por ejemplo si alguien tiene una propiedad digamos en una quebrada entonces la quebrada el IRM le dice que no que no puede hacerlo y eso es un estudio de vulnerabilidad entonces yo recuerdo que había cuando yo fui a reunión y fui yo como representante de la Politécnica para mi sorpresa este este tema tan especializado y tan específico como es el tema de la vulnerabilidad que muchas muchas autoridades incluso ni siquiera saben lo que es una vulnerabilidad no saben la diferencia entre riesgo y peligro de acuerdo que en una de esas reuniones tuyo tuvo también Fabricio que también me respaldó en ese tema y que ellos pretendían que la entidad colaborada sea o sea que el Colegio de Arquitectos sea el cargo de eso y obviamente yo me opuse porque ha habido la tendencia a un amarre diría yo con Colegio de Arquitectos que tiene una capacidad impresionante para presionar y para un poder de convocatoria impresionante entonces yo ahí yo propuse que porque es que no están tomando en cuenta a quienes deben ser los actores importantes en este proceso que es el Colegio de Ingenieros y además la Academia entonces yo a mí sí me parece que hubo un poquito de falta de decisión por parte del Colegio de Ingenieros para tomar más protagonismo por ejemplo en estas entidades porque yo siempre he tenido el problema de que termino conversando con un arquitecto el mismo plano digamos hace poco nomás están proponiendo ya un proceso para la legalización de las condiciones informales y vino el arquitecto a conversar conmigo a discutir sobre temas pero o sea a mí me sigue llamando la atención porque está un arquitecto a cargo de esto entonces el protagonismo del Colegio de Ingenieros yo siempre hablé con Jorge hablé con con Verónica hablé con Patricio que ya salió de que siempre falta protagonismo en estas instituciones el tema del Midubi bueno felizmente últimamente el Colegio de Ingenieros ha tomado contacto con el Midubi para la propuesta esta de que juntamente con Jaica con la agencia de cooperación japonesa para proponer ya un sistema de revisión de los estudios estructurales a lo largo de todo el país responsabilidad que queda en manos de los municipios yo en esas reuniones yo expuse mi preocupación de porque es un libro ahí este proceso si yo con tanto esfuerzo y Gustavo Barahona lo sabe Jorge Merlo lo sabe yo podré lograr que en el distrito metropolitano se imponga un sistema de revisión de los estudios que son digamos son tres páginas entonces desde que yo me acuerdo desde las primeras veces que nosotros estuvimos discutiendo sobre temas de la norma de la construcción el MIDUBE siempre pretendió hacer eso tratar de proponer un sistema a los municipios para que ponga el sistema de revisión entonces se emitió este texto con la ayuda del colegio de ingenieros y es precisamente el colegio de ingenieros donde se hizo la reunión para proponer y socializar a los municipios para que vayan los municipios allá y se enteren y discutir y no es más era una era como decir una capacitación a los municipios ya en el colegio de ingenieros entonces se suponía que el MIDUBE presentaba su propuesta para capacitación de los distintos municipios del Quito digamos todos los municipios del país ¿cuántos municipios acudieron a esa capacitación? cero ningún municipio acudió a esa capacitación entonces este proceso que está propuesto además de que tiene mucha influencia de la cultura japonesa que tiene una cultura muy diferente a la nuestra entonces esto por ejemplo es algo impracticable realmente esta es letra muerta yo propuse algunos porque además en esta propuesta se privilegia únicamente los sistemas aporticados columnas vialdosas que se ha comprobado ya a lo largo de nuestra historia de que son sistemas altamente vulnerables el sistema del 2016 lo comprobó y lo corroboró en la experiencia en la costa ecuatoriana donde se ve que el sistema de pórticos no sirve entonces este manual enfatiza únicamente sistemas de pórticos por los cuales yo a través de Sintexa donde yo trabajo de Tía Colaboradora en el tema de la certificación yo propuse algunas observaciones sobre este proyecto y yo desde ahí no supe absolutamente nada más que pasó ahora estamos nosotros en contemplando empezando ya a retomar el tema de la discusión de los capítulos de este momento estamos con geotecnia estamos con fuerzas no sísmicas y estamos con acero entonces yo ahí me pregunto en esta comisión donde está el Colegio de Ingenieros realmente para mí el Colegio de Ingenieros debería tener representantes creo que tiene gente muy valiosa aquí yo en esta pantalla nomás veo yo gente muy valiosa que puede estar participando como parte del Colegio de Ingenieros en este tema de las normas el Colegio de Ingenieros también debió haber sido bueno en su tiempo haber propuesto también una entidad colaboradora para tomar en cuenta todos estos temas sobre la revista Sigma también es una pena porque es una gran oportunidad para los ingenieros por eso que para mí el Sigma lo que debería no solo hacer publicaciones propias sino más bien hablar de los por ejemplo de todas las fuentes de información aquí por ejemplo Fabricio tiene una publicación muy importante estoy participando en algunas pero el Colegio de Ingenieros no conoce eso debería entonces también tomar en cuenta y adoptar los repositorios de las universidades y todas publicaciones al menos de lo que hacemos aquí en Quito por ejemplo la última publicación de Fabricio quien sabe en el Colegio de Ingenieros entonces tiene que haber algún canal por el cual el Colegio el espacio del Colegio de Ingenieros tenga acceso a toda esa información aunque no le den directamente pero sí puede decir vea por ejemplo vaya repositorio de las universidades por ejemplo cuántos ingenieros civiles buscan publicaciones yo lo sé porque estoy todos los días en la entidad colaboradora donde la gente busca hacer especializarse el centro de actualización de conocimientos tuvo cargo del ingeniero Gustavo Araúna fue un exitazo porque precisamente coincidió que el momento en que yo empecé a hacer la revisión para la certificación de los estudios culturales y al exigir entonces que se que se cumpla con la norma ecuatoriana de construcción sucedió dos fenómenos primero que el cálculo estructural se dignificó el cálculo estructural subió de precio ya no había los cálculos de a 50 a 40 centavos nuestro cuidado porque sencillamente no le salía no le salía rentable entonces y la segunda necesidad fue de que la gente tenía que especializarse ese momento el único posgrado que había en estructuras en la politécnica pero no estaba vigente entonces el papel del colegio de ingenieros fue crucial porque Gustavo ahora uno empezó como un diplomado en ingeniería estructural donde una asistencia masiva yo pude notar en la entidad como mejoró y se superó la calidad técnica de los ingenieros que es un papel también muy importante entonces todas estas cosas el colegio asociarse al colegio de ingenieros tiene que ser importante porque tiene que pero tiene que haber una serie de incentivos por ejemplo lo que muchos ingenieros no se dan cuenta por ejemplo si hay un ingeniero constructor que a él le puede pasar algo se puede caer puede tener un accidente se puede enfermar por ejemplo incentivar es bueno permanecer en un gremio porque se puede conseguir ventajas con respecto a seguros de vida a servicios en hospitales a servicios en esto algo como hace el seguro social porque muchos ingenieros no son afiliados al IES entonces hacer este papel del IES porque cuando se tiene un gremio importante se puede conseguir muchas ventajas por ejemplo en cuanto a seguros médicos y otras características importantes entonces yo sí creo y he conversado ya yo con algunos con mucha gente de las administraciones pasadas sobre la importantísima el importante papel que el colegio de ingenieros tiene que representar lo mismo que la academia porque los arquitectos se han apoderado de todo esto sobre todo en el municipio de Quito en el midobi también yo pienso que en esto sobre todo de la norma hay que aterrizar hay que poner los pies en el suelo no se puede hacer algo que nunca se ha hecho que nunca digamos que no nunca se ha podido poner en práctica los municipios aquí en el país no les interesa o no tienen miedo o no hay quien lo haga la certificación de los productos para seguridad entonces por eso es que yo me alegro mucho que usted gustaba Arahona en este grupo y seguir trabajando en todo esto entonces quiero yo sí creo que tiene que haber más protagonistas tiene que haber tiene que llegar y pelear más por buscar representatividad en varias comisiones por ejemplo en la en la Secretaría Territorial de Vivienda no estaba la Ecole de Ingenieros muchas veces no fue convocado también la Secretaría por ejemplo la Secretaría de Riesgos donde se hicieron también muchos trabajos en empresa privada con Oswaldo por año hicimos el estudio de vulnerabilidad de Fumipamba y digamos de Turubamba y de y todo eso pero este asunto en este tema el Colegio de Ingenieros no ha tenido una buena digamos representación lo que hay que pelear en ese aspecto esto es lo que yo quería colaborar y sobre todo hacer un testimonio muy corto de cuál fue mi experiencia con esto la importancia porque cuando yo fui prácticamente despedido del Colegio de Ingenieros diga el Colegio de Arquitectos porque textualmente Ander Goyas a mí me dijo a mí me empuja un diantre de la Ingeniería que se vaya diantre de la Ingeniería y tú te vas de aquí es lo que me dijo entonces obviamente yo con todo esto yo fui el Colegio de Arquitectos de Ingenieros y ellos me respaldaron a mí en esto claro que a la larga no sirvió de nada porque siempre hacen lo que tienen entonces este nivel de convocatoria tiene que ser tiene que incrementarse tiene que buscar más colaboración con las universidades las universidades también para mí están muy quedadas porque tienen digamos medios por ejemplo de publicitar toda esa investigación que se hace todos esos temas de temas de tesis y toda esa información que tiene que canalizarse a través del del Colegio de Ingenieros yo me acuerdo una de las quejas que yo tuve cuando estaba yo en la entidad colaboradora es que me vino textualmente a decirme que yo por qué molesto a los ingenieros que por qué humillo a los ingenieros que por qué doy cátedra a los ingenieros entonces yo decía que más se quieren si les doy una cátedra gratis entonces son el tipo de quejas que se tienen entonces esto quería yo y gracias Patricio por darme la oportunidad de hablar sobre este tema gracias Ingeniero Félix y Jifredo por favor me parecen halagadoras las expresiones del ingeniero Vaca yo también conversé un momento el día de las elecciones como yo le había manifestado también a él es mi compromiso es de poner todo de parte de nosotros para que tenga la representación necesaria nuestro colegio el protagonismo no tiene que ser solamente para salir en las pantallas y expresarse sino para poder defender a la gremiante entonces yo le agradezco las palabras del ingeniero Vaca y le comprometo también a él para que nos ayude y participe en algunas comisiones porque no necesariamente los que estamos en el directorio somos los que vamos a llevar a cabo estos proyectos que tenemos en mente sino también los que están afuera así es que son en este momento les abro las puertas para que en cualquier momento hablen en este caso conmigo hablen con Gustavo que es como les digo un docente que ha demostrado capacidad cuando él estuvo manejando el centro de actualización de conocimientos y de igual manera me comprometo para poder salir en protesta de todas estas incoherencias que están existiendo como les digo en el sistema de contratación pública ya les manifiesto un anticipo cero yo creo que al menos yo no estoy en capacidad para poder contratar con un anticipo cero entonces yo creo que nosotros somos ingenieros civiles en este caso no somos financistas sino somos administradores en este caso de un anticipo que nos da cualquier institución y no solamente la institución pública sino también la privada como había manifestado el ingeniero Baca es justamente nuestro nuestro colegio es para cualquier reclamo que exista en contra del ingeniero y por lo tanto nosotros saldríamos en defensa como dice el estatuto eso es mi estimado patricio y si tienen alguna otra pregunta al respecto podemos seguir gracias gracias Alejandro Bando por favor gracias patricio muy buenas noches amigos si se me escucha verdad si se me escucha dentro del ejercicio profesional sobre todo privado en la construcción el ingeniero civil se ve inmerso en muchísimas circunstancias parte de ellas no son generadas por el ingeniero civil sino que más bien o negativamente se ve afectado por la negligencia y mediocridad de profesionales con los cuales trabaja de las instituciones o entidades contratistas y una serie de situaciones que el ingeniero civil contratista de obras particularmente se ve inmerso no he sido ajeno a una serie de problemas y dificultades en el ejercicio profesional y a ser socio del colegio de ingenieros civiles de Pichincha he acudido con la esperanza de ser atendido al menos respaldado mucho mejor cosa que lamentablemente no ha sucedido en una de estas reuniones yo ponía solo por mencionar dos casos prácticos el uno decía que me enviaron en el edificio del colegio de oficina en oficina sin ningún tipo de solución era un caso de que sin entrar en detalles por negligencia administrativa de la entidad contratante me veía envuelto en supuestos casos de corrupción cosa que gracias a Dios a la honestidad heredada por mis padres y a la buena y a la buena carrera conseguida en la escuela politécnica nacional nunca he incurrido ni incurriré en ese tipo de prácticas mañosas comentaba así mismo otra experiencia que no tuvo resultado entonces con el respeto y la consideración que la administración saliente y las administraciones anteriores pudieron haber hecho en beneficio del colegio yo creo que son muchas las voces que en base a la realidad y no porque alguien me lo ha contado o por querer lastimar la imagen del colegio estamos aquí en esta oportunidad elevando la voz y con la nueva administración que entra por supuesto que hacemos votos para que con todo este tipo de indiferencias o negligencias que efectivamente han habido y los socios o los que fuimos socios nos hemos visto nos hemos visto sin esta ayuda que hemos esperado entonces más bien hacemos votos para el éxito de esta nueva administración el ingeniero el ingeniero a quien ahora tengo gusto de conocerlo si lo le das mucho gusto y con toda la experiencia que se mira él tiene y con toda la predisposición y voluntad pues esperamos nuevos días para el colegio tanto que hacer el ingeniero Félix Vaca refería algunos puntos usted mismo el anticipo ser el profesional normalmente a menos que haya heredado fortunas o haya conseguido fortunas no estamos en la capacidad de financiar obras de infraestructura a ninguna entidad gubernamental municipal a menos que haya sus ciertos intereses oscuros de por medio entonces mire usted tantas cosas que hacer al interior del colegio arreglar casa adentro primero luego afuera la misión usted daba lectura estimado ingeniero decía la misión del colegio servir al ingeniero civil y a la sociedad generando liderazgo técnico para el desarrollo para el desarrollo del país está solamente escrito en una lámina y colgado en la pared todo de lo cual no ha dado resultado o es falso entonces si bien es cierto esa es el esa es la misión loable de este colegio pero entonces hay que trabajar ponerse cartas en el asunto servir al ingeniero civil sirvamoslo que se sienta respaldado ante este mar de problemas que uno se puede verse inmerso y muchas de las veces sacrificado como yo decía ratito por negligencia mediocridad y corrupciones del sistema en el cual lamentablemente estamos inmersos generando liderazgo técnico discúlpeme en las universidades entiendo que se genera el liderazgo técnico más bien en el colegio yo pensaría o diría de que es para canalizar el conocimiento técnico de la universidad cuyos socios forman parte del colegio para ponerlo al servicio de la comunidad como un ente canalizador coordinador servir al país hagámoslo yo mismo estoy trabajando en mi provincia natal la provincia del Parchi y todas las provincias del país la provincia de Pichincha la ciudad de Quito mismo necesita esta ayuda de gremios como el colegio de ingenieros civiles de Pichincha el ingeniero Félix Baca en su en su presentación decía muchas cosas interesantes con toda la experiencia que tiene entonces mire usted hay tantas cosas por hacer y para no extenderme pues un gusto pues estimado ingeniero conocerlo con toda su experiencia como repito pues que la ponga al servicio del colegio muchísimas gracias y buenas noches gracias ingeniero Bando y yo lo que le tengo que manifestar es de que sus acertadas su acertada intervención la voy a acoger en verdad aquí hay muchas cosas que tratar cuando uno está en la parte pública yo le digo por experiencia porque también he sufrido las inclemencias muchas veces de contratar con el Estado también le pongo el ejemplo lo que usted manifiesta que no por acciones en este caso como contratista del ingeniero uno puede incumplir en una obra sino por agentes externos pero en este momento hay muchos casos colegas yo le voy a decir también estoy impago con una institución entonces muchas veces uno tiene que sacar de donde sea para poder cumplir con la obra no es posible como yo le digo que nosotros no somos financistas sino somos ejecutadores de la obra y para eso hemos nos hemos propuesto para poder trabajar con cualquier institución pública hay muchos casos también aquí mismo en el municipio de Quito lo voy a decir en algunos los TDR en una administración del norte sale de una manera y lo mismo el mismo tema el mismo proyecto para el sur salen diferentes un ejemplo para residente muchas veces de obra le piden que tenga hasta el masterado en ingeniería civil entonces todo eso es lo que vamos a tratar de denunciar y poner en práctica lo que estamos colocando en nuestro plan de trabajo entonces yo como le digo le garantizo en este momento de que yo si voy a salir a pelear por los eso si como les digo porque porque cuando uno ha sido también perjudicado muchas veces se pone a pensar dice bueno el problema no es mío si pero yo me hice el problema por haberme metido yo a construir ustedes saben que muchas veces hasta que no tenga la recepción definitiva usted sigue renovando las pólizas hay unos casos por años entonces por eso le digo yo le invito también a usted algún momento venga al colegio y las puertas van a estar abiertas porque en verdad no confían en una institución cuando no tienen por lo menos una respuesta a su pedido y a mí me parece mal que usted lo hace el pedido como un agremiado y que no le respondan entonces nosotros estamos tomando nota con Gustavo en verdad habíamos analizado anteriormente que al colega tenemos que atenderlo y responderle y si no es posible tenemos que decirle cuáles son las causas ¿me entienden ingeniero? entonces desde ya las puertas abiertas para poder trabajar en forma conjunta con todos ustedes gracias ingeniero Remi se está solicitando la palabra muy buenas noches colegas muchas gracias por la oportunidad y realmente yo creo que habiendo escuchado las intervenciones de los varios colegas en muchas cosas digamos tenemos la misma experiencia tenemos nuestros puntos de vista respecto a lo que el colegio de ingenieros debería hacer obviamente aquellos que venimos de la academia estamos mucho más digamos propensos a buscar que el colegio de ingenieros civiles eche una un empujo digamos en la parte académica y algo que ya se mencionó al inicio respecto a lo de la licencia profesional bueno yo creo que a la experiencia de sobre todo de los mayores que somos nosotros cuando nos graduamos lo primero que hicimos es después de que optimamos el título corriendo a sacar la licencia profesional porque obviamente pensábamos que era nuestra no sé si decir tabla de salvación o nuestro respaldo profesional a ultranza cosa que sí si bien es cierto que en esa época yo estoy hablando del 80 por ahí uno quería promocionarse ejercer la profesión participar en obras contratos porque uno de alguna forma pensaba que con la licencia profesional pues uno ya ya tenía salvada la vida pero bueno la vida a uno le lleva por diferentes rutas por diferentes caminos y claro en mi caso por ejemplo me voy hacia la docencia respecto a lo de la licencia profesional bueno yo creo que eso habría que analizar y analizarlo muy bien no quiero poner obviamente la experiencia de otros países yo conozco un poco sobre la experiencia acá en los Estados Unidos y obviamente la condición sine qua non para practicar la ingeniería civil es que uno esté afiliado al colegio a la American Society of Civil Engineers y no es que eso le dan solamente con el título profesional y la certificación este por supuesto en el caso del Ecuador de la capacidad científica técnica de las universidades no acá uno tiene y bueno yo no digo tengo pero aquí tienen que dar los exámenes de proficiencia y de conocimiento en varias de las áreas de ingeniería estructural las de ingeniería civil digamos en construcción en recursos hídricos etcétera o sea no es que es gratis no es que el ejercer la profesión como ingeniero civil en los estados unidos es solamente porque saqué el título en la mejor universidad de los estados unidos no 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 yo creo que tal vez deberíamos ir pensando en algo diferente para el país pero algo que sea real a nuestras circunstancias pero tampoco pensar que no deberíamos tener una afiliación a un colegio en donde sintamos el respaldo pero un respaldo serio un respaldo efectivo un respaldo moral del colegio de ingenieros civiles de Pichincha hacia uno como ejercer o ejercedor por decir así de la profesión porque si bien es cierto y eso pues lo puedo garantizar porque al haber sido profesor de la politécnica uno lo que mejor hacía es dar de las mejores herramientas para los estudiantes yo creo que la sociedad también exige que los ingenieros civiles tengan una capacidad científica técnica que alguien los respalde es decir aquí en los Estados Unidos usted no puede ejercer la profesión de ingenieros civil si no tiene su licencia profesional en el distrito de Colombia en Arizona en lo que sea en donde usted quiere ejercer y en eso yo creo que antes de decir sí o no creo que es una tarea que tanto a Gustavo como al ingeniero a este Aldaz los encargo por decir así para que se vea un mecanismo racional de que el ingeniero civil puede ejercer su profesión con respaldo no solo científico técnico que lo damos las universidades sino también el respaldo moral ético profesional también del colegio de ingenieros y como yo les decía al inicio para tampoco alargarme para que participen los otros colegas algo que siempre me preocupó a mí es lo de las publicaciones científicas técnicas que son muy escasas a nivel de universidades y de nivel profesional o sea yo he respaldado y he visto la revista Sigma que tiene artículos muy interesantes obviamente pero sin la rigurosidad científico técnica que yo creo en los tiempos actuales lo ameritan yo creo que el colegio de ingenieros civiles de Pichincha y el país cuenta con profesionales de calidad en todas las áreas de los conocimientos hablando de estructuras de recursos hídricos hidráulica etcétera ingeniería de ríos etcétera existen profesionales de calidad que podrían ser quienes revisen los artículos científicos técnicos cuántas tesis cuántas tesis se han generado en las universidades del país y que tampoco son conocidas a nivel nacional y peor internacional salvo algunas excepciones yo cuando me jubilé quise participar en el colegio de ingenieros civiles de Pichincha y tuve la grata oportunidad de participar en algunas reuniones en la comisión con Gustavo pero creo que nunca tuvimos la oportunidad de conversar en forma seria sobre la posibilidad de que el colegio de ingenieros civiles de Pichincha sea el respaldo no sé si decir como dije al inicio moral técnico también para que se elabore no una revista sigma sino una revista científica de ingeniería civil con los correctores que existen en el propio colegio de ingenieros civiles se podría hacer entre comillas un concurso en el cual las grandes cabezas de los ingenieros su maestría su gran experiencia como el caso de Félix de todos los colegas que yo creo que hay una experiencia riquísima que podría ser un aporte para que las tesis de grado sean puestas en un formato científico técnico que pueda ser difundido a nivel nacional e internacional y sea una fuente de consulta de todos los colegas o sea mi recomendación sería de que no sé si Gustavo si el mismo colegio encargue a una comisión de elaborar no sé una revista científico técnica la sigma está bien porque nos da una idea bastante general del colegio de ingenieros deportivos sociales que me parece que está bien en una sociedad es todo eso pero siendo el colegio de ingenieros una sociedad de colegas altamente calificados creo que debería dar un respaldo para que incluso los muchachos que están saliendo con sus tesis de grado se vayan fogueando en la publicación y en la contribución de su conocimiento a la sociedad gracias mil y gracias Patricio por su por el tiempo dado gracias Ramírez ingeniero Sijifred gracias ingeniero Galárraga me parecen sus propuestas ideas y son realizables porque en este momento está tomando nota Gustavo que ya les manifiesto él se va a hacer cargo de la parte académica en este caso de nuestro colegio y con la experiencia basta que tiene creo que todas las ideas van a plasmarse y van a ser realidad me parece interesante lo que dice de una revista científica que indudablemente no puede ustedes dirán podrá salir cada seis meses cada año yo no sé en la parte académica si yo les voy a manifestar soy cero le digo no no he participado nunca en digamos en la académica porque respeto esa digamos a los que se dedican a ellos hay que ser investigadores y hay que estar en cada momento investigando para poder tener al día a los alumnos entonces a mí me parece les vuelvo a ratificar en lo que dice una revista científica y con la participación de las tesis de los colegas que se gradúan porque cuando uno para graduarse hace un esfuerzo no necesariamente se gradúa haciendo una tesis de dos meses de tres meses sino de un año algunas veces de un año y medio en fin ya depende también del tipo de investigación que se haga yo le agradezco sus palabras Ingeniero Galárraga y también en parte está de acuerdo por lo que estamos necesitando de que que debe tener la licencia nada más la licencia profesional para poder actuar gracias a sus palabras y podemos seguir Ingeniero si alguien más alguien más desea participar con alguna pregunta o inquietud Fabricio nuevamente gracias Pato si bueno ya yo creo que le hemos le hemos dado una lista a Ligiero Aldaz enorme de lo que queremos pero también tenemos que poner nosotros desde el otro lado de la moneda es decir que podemos nosotros aportar al colegio para que logre esos nuevos o quizá los antiguos rumbos que se llevaban muy bien y que fueron dejados hace ya mucho tiempo Ingeniero Aldaz mi recomendación es que no todo lo que le han pedido hoy día se requiere de un montón de gente se requiere un montón de horas hombre y mi experiencia en el colegio de ingenieros de algunos años ahí dentro tanto en centro de capacitación como en directorio mismo me aprendí aprendí que esos esfuerzos a veces no están disponibles y esfuerzos técnicamente capacitados en ciertas áreas no están disponibles entonces el 6CP lo que lo que creo que debe hacer es apoyarse en sus agremiados y en sus invitados que no estén agremiados que sean parte del conglomerado de ingenieros civiles que si tengan esa capacidad esa experiencia para apoyar al colegio en cierta en cierto estudio en cierta decisión en cierto pronunciamiento que no sucede lo que ha pasado hace poco en donde se emiten comentarios generales cuando no se ataca al problema no se manifiesta nada sobre ciertos estudios técnicos que rebaten a los otros estudios técnicos que nos ha costado muchos cientos de miles de dólares a los ecuatorianos o se emiten generalidades en donde esos videos pasan por ahí en redes sociales como ejemplo como mal ejemplo de lo que se puede hacer y decir en nombre de un gremio entonces mi recomendación es que se apoye en todos estos ingenieros civiles agremiados o no que están afuera que tienen esa experiencia pero la forma de atraerlos porque porque algunos de los que hemos colaborado los hemos alejado es porque si no me veo representado si no veo que están yendo por un camino adecuado si no veo el apoyo a los colegas de los problemas que tienen si vemos los excesos que se veían si vemos las carencias que se veían entonces no se va a regresar a apoyar al gremio que tanto queremos estoy seguro que de las personas que están aquí van a poder poner su contingente pero el colegio entonces debe mostrar apertura debe mostrar deseos de en realidad colaborar con otros sectores incluso con las listas perdedoras o con las personas que puedan ser nuestros contrincantes no enemigos contrincantes o simplemente personas que en este momento no ganaron la elección por ejemplo entonces mi invitación es esa ingeniero Aldaz no se necesita que el ingeniero Aldaz esté presente como usted bien dijo en la televisión manifestando la opinión del colegio civiles de Pichincha es interesante pero se puede hacer apoyar por las personas profesionales que tienen más conocimiento en ciertas áreas de los problemas que se den allí nos encantaría a los ecuatorianos que el colegio diga qué es lo que sucede con el aromito si se va a tener que utilizar en el proyecto solar o no qué es lo que está pasando en Coca-Cola Sinclair qué es lo que está pasando en Toachipilatón qué es lo que está pasando en todas las centrales eléctricas qué es lo que está pasando con las centrales térmicas o con los proyectos de gas últimos tener una opinión técnica de la sociedad y no sólo escuchar la opinión técnica del ministro de turno que no dice que todo está bien y en realidad no es lo que está sucediendo eso se hacía en los años buenos del colegio de ingenieros ingeniero Aldaz usted sí debe recordar de aquellos tiempos en los cuales se le llamaba al ministro por teléfono y si el ministro no quería dar la cita para ese mismo día se podía convocar a rueda de prensa e inmediatamente el ministro recibía al presidente del colegio de ingenieros en su oficina y se podía cordialmente conversar y pedir cosas que sean beneficio de la sociedad primero luego del colegio de ingenieros entonces mi invitación a que sea si el colegio vuelve a mostrar las puertas abiertas si no muestran estas inquietudes que han comentado los colegios del día de hoy y estoy seguro que todos aquellos que nos alejamos y todos que no han participado nos volveremos a acercar al colegio a apoyar dentro de nuestra competencia y nuestro campo de acción aunque sea muy pequeño pero sumamos los gramos y entonces fortalecemos al gremio eso es mi orgullo porque si no si le pedimos todo a ser la riguera al Daz de su equipo no va a ser posible hacer absolutamente todos los proyectos que menciona Jirovaca todos los proyectos que mencionaron todos los colegas aquí presentes incluido lo de la revista técnica y demás esa es mi invitación Ingeniero Aldaz ojalá el manejo del colegio sea muy diferente y entonces creemos que podemos volver a sentirnos atraídos y colegiados a nuestro querido colegio gracias gracias Ingeniero bienvenidas sus recomendaciones Ingeniero y créame que para mí las elecciones ya se terminaron o sea en el momento que ya se fue se votó al último al último votante yo de mi parte tengo las puertas abiertas no tengo resentimientos en forma general con nadie vuelvo a ratificar no quiero insistir en mi hoja de vida pero si soy un gremialista desde hace años atrás y por lo tanto lo que usted manifiesta son bienvenidos sus ideas y más que nada vuelvo a ratificar nosotros como directorio somos solo los canalizadores en este caso de nuestra propuesta que puede ser cambiada que puede ser sugerida por algunas personas y no necesariamente por los que han votado por los otros sino más bien por todo el conglomerado de los colegas y más que nada también yo he manifestado no se necesita estar siempre en un directorio para poder trabajar por el colegio puede estar afuera en una comisión y como usted dice no necesariamente por último puede estar afiliado porque esto estamos hablando de la ingeniería civil más que nada la ingeniería civil tiene que estar al servicio en primer lugar del país como usted manifiesta y eso es lo que dice el estatuto o sea servicio a la comunidad y por lo tanto yo desde ya les comprometo aquí en este caso a los ingenieros que algunas veces les he visto pero a otros no les he conocido y me van a disculpar pero les comprometo más bien para que participen con nosotros sin ninguna restricción sin ningún limitamiento para decir bueno no me gusta de esta manera no no todas las ideas que ustedes nos propongan van a ser aceptadas por nosotros siempre que sea por el bien de nuestro colegio y más que nada por la sociedad en la cual nosotros formamos parte importantísima en los proyectos a nivel nacional lo que estaba está manifestando de Coca-Cola Sinclair de la Roma hay que hacerlo han hecho muchos análisis y por lo tanto nosotros tenemos muy claro lo que debemos decir con respecto a esos proyectos muchas veces vienen las inquietudes de A o B personas pero tienen que ser en el buen sentido de la palabra por ejemplo yo no soy un especialista en vías ¿me entiende? entonces ¿qué es lo que pasa? tengo que servirme de la opinión de la gente que se me envía y yo también soy un ingeniero ahora hablemos en forma general soy ingeniero general ya esa es la palabra pero ¿qué es lo que pasa? el momento que yo tengo que opinar debo estar muy seguro en la parte técnica que alguien me apoye y no solamente a mí sino a nuestro director eso es así es que ingeniero Mauricio yo sí le conozco de sus acciones y por lo tanto también le pido la participación desde este momento en el colegio y para todos los que te están escuchando en este momento en este Zoom por favor las puertas abiertas están desde el 15 o 14 yo no sé cuándo sea la posición para recibirles con todo el aprecio que se necesita como ingeniero civil gracias Alejandro por favor hola hola quiero aprovechar la oportunidad para para resaltar un temita que el ingeniero Pedro Aldaz lo mencionó me refiero a los profesionales jóvenes hay que pensar en ellos nosotros al inicio del ejercicio de nuestra profesión muchos tuvimos trabas tropiezos dificultades no con esto pues lo que quiero decir es de que se les allane el camino a los profesionales jóvenes bueno en cierta forma sí dentro de lo que es legal dentro de lo que pues de la práctica de la ingeniería puede demandar entonces me permito plantearle así de forma concreta este tema de los profesionales jóvenes porque toda institución que bueno que esté en los jóvenes ¿no? dando sus ideas innovadoras el apoyo mismo con la juventud las instituciones se fortalecen se rejuvenece en sí por supuesto con sus ideas sus proyectos sus iniciativas sus inquietudes ese quiero como dije aprovechar la oportunidad para mencionar este tema gracias Patricio gracias ingeniero Sergio Fredo en casa sí como le digo tenemos en mente a los jóvenes en este momento no es que se me ocurre sino por decirle algo ¿cómo es posible vuelvo a recalcar de que para ser residente debe tener una maestría ¿me entiendes? entonces eso hay que reclamarlo eso está sucediendo en las administraciones como le digo entonces es un punto de partida ahora mismo entonces de igual manera hay que tenerlos en mente para darles unos cursos y no necesariamente tienen que ser pagados en forma total ¿no? aquí está Gustavo que nos tenemos en mente también para pedir la participación de los jóvenes porque necesariamente cuando uno recién se gradúa no tiene ni siquiera para para un lápiz y ahora le vamos a pedir que digamos o sea todo sea pagado ¿no? eso sí también nos comprometemos eso sería ingeniero Juan gracias muy amable gracias ingeniero ¿alguien más desea intervenir en este momento? yo yo quisiera plantear desde las dos ópticas Sigifredo algún momento en la política preguntaron ¿cuánto representa un partido político? y obviamente lo que hay que coger es del número de votos de la última elección y me refiero que era el 4% o sea prácticamente no representaba mucho usted había nombrado esta noche que somos cerca de 7000 afiliados yo pregunto ¿cuántos somos o están vigentes? si en la vigencia de los profesionales existe un 10% o menos realmente ahí está uno de los graves problemas que el colegio o cualquier institución de carácter gremial lo tiene yo aportaba desde el año que me gradué es decir desde hace 30 años aproximadamente sin embargo hace 3 años mi hijo tuvo un tema de curiosidad llamémoslo así más no de necesidad de que la solución del colegio de ingenieros él también es ingeniero y cuando regresó del colegio de ingenieros pagando las últimas cuotas que pagamos hace unos 3 o 4 años me dijo oye Patricio oye papá el colegio de ingenieros definitivamente no aporta nada me tuvieron como alguien de los colegas dijo de un lado a otro lado inclusive el carnet le llamaron a retirar otro día son detalles pequeñitos porque no habían completado el número de 6 personas que era para entregarle en ese momento entonces hacer un viaje para volver a obtener un carnet es perder el tiempo y en la vida actual lo que menos queremos es perder el tiempo y justamente mi hijo me dijo no pagué y creo que no deberías pagar y lamentablemente desde esa época no he pagado entonces reorganizar el colegio de ingenieros primero implica lograr que los ingenieros civiles volvamos a querer al colegio de ingenieros y la manera es justamente la que se debe plantear si la cogemos como un pastel está lo social lo social en donde una sede no podemos ocupar de lunes a viernes como habíamos hablado con Gustavo sino solo el sábado y domingo porque lamentablemente el colegio necesita dinero y lo alquiló un determinado colegio pero muchos profesionales quieren hacer deporte entre semana y no hay el espacio correspondiente comencemos por lo más fácil vamos a lo que hablaba por ejemplo Fabricio dentro del soporte que el colegio de ingenieros debe tener con muchos de los profesionales que se dedican a diferentes actividades tanto académicas de consultoría y de construcción que son las tres grandes áreas del ejercicio profesional jamás hemos tenido una llamadita que nos digan oiga ingeniero usted no podría colaborar en esto al contrario nos han mandado siempre la reunión de la organización de los juegos deportivos pero nada más si bien es cierto los juegos deportivos son necesarios pero también nos interesaría que el colegio de ingenieros se preocupe de la calidad profesional que muchos profesionales por no decirlo todos lo tenemos no hemos sido tomados de cuenta en ese sentido vamos a los científicos claro muchos el colegio de ingenieros no va a trabajar en la parte científica pero puede ser el que agrupe todos los trabajos científicos que dentro y fuera de la academia se realizan a través como decía me parece Remigio de poner una revista científica propiamente y la otra obviamente podría ser una revista como es Sigma que abarca muchos de los aspectos o agrupar en la misma todos estos aspectos de manera muy adecuada ahí ingresamos en esta parte que es justamente donde la academia muchos profesionales con grados de maestría con grados de doctorado hacemos muchos trabajos que realmente dentro del ejercicio pueden ser analizados también científicamente la defensa gremial es otro de los grandes problemas pero es que no hay que defenderlo exclusivamente al ingeniero hay que defender también al cliente yo por ejemplo no trabajo para el sector público nunca lo he hecho y nunca lo haré por el temor de que siempre existe este gran problema que realmente es la corrupción dentro de la contratación pública pero el 80% del colegio de ingenieros de la camicón y de muchas agrupaciones de carácter técnico se preocupan en lo público y en lo privado perdón en el mal término naranjas yo pregunto ¿qué porcentaje es la construcción privada y qué porcentaje es la construcción pública? enfoquémonos que hay el área inmobiliaria hay el área industrial y el área pública de satisfacción de los servicios básicos en el área privada de la inmobiliaria la gran mayoría lo hacen los arquitectos más que ingenieros con precios escalofriantes en donde el colegio de ingenieros civiles de Pichincha y todos los colegios nunca lo han dicho sobre la especulación del metro cuadrado a ver ahí también hay una responsabilidad nuestra como profesionales una casa ¿cuánto cuesta? 350 400 450 500 dólares el metro cuadrado eso nos cuesta todos ustedes saben perfectamente y lo vendemos o lo venden en 1500 en 1400 en 1800 en 2500 dólares eso hay que analizarlo profundamente como gremio porque está bien ganar pero no podemos nosotros especular con el precio y cobrar extremadamente al cliente como tal y el cliente lo ve y dice ¿cómo puede ser posible que cobren tanto? entonces eso es otro de los aspectos en el aspecto privado vamos a la parte industrial la industria nos anticipa pero la industria paga que es la gran diferencia contrato de 100 mil dólares dos meses usted me cumple en los 60 días si usted se atrasa un día más tiene el 1% de multa pero yo en el plazo acordado 30, 60, 90 días le transfiero a su cuenta entonces también hay que arriesgarse a trabajar en este sector industrial en donde es duro porque hay que poner la plata pero sabiendo y teniendo la seguridad de que el dinero es recuperado estrictamente y con el plazo exacto en el tiempo establecido contractualmente yo trabajo para la industria y no tengo problemas en ese sentido y ventajosamente nunca me han quedado mal son 30 años de trabajar para la industria pero obviamente toca poner el dinero y es una parte dura el público ¿qué precios en el público mientras yo cobro 1,90 el kilogramo de acero en el público 3,350 pero ahí está el grave problema no le pagan porque por debajo como decía Legando hay graves problemas de corrupción y los ingenieros que trabajan en el sector público hay que decirlo de frente existe este problema y también caen en la corrupción estimados colegas alguna vez decían es que si no damos no trabajamos bueno algún momento recordarán en los Estados Unidos cuando a los a los amigos de raza negra no les dejaban subir a un bus ¿qué dijeron? no ocupamos el bus y después el Estado obligó y pidió disculpas para que el señor de raza negra pueda subir a un bus acá lo mismo oigan ¿por qué no nos paramos y no contratamos con el sector público? yo sé que es duro pero es la única manera también de terminar no de terminar de bajar los niveles de corrupción que tenemos porque ese es uno de los graves problemas que existe entonces estas partes son fundamentales y también la otra que es cuando salimos con el título bajo el brazo ¿queremos ser empleados? ¿queremos ser emprendedores? ¿o queremos ser empresarios? la inmobiliaria la industria de la construcción inmobiliaria construyen abogados construyen policías construyen coroneles construyen choferes y los que menos construyen son los arquitectos y los ingenieros pero si los que por simples mil dólares firmamos los planos los planos y nos prestamos para que otro haga el trabajo que nosotros debemos hacer si yo me quiero divorciar no me divorcio un médico me divorcio un abogado y es el único que me puede divorciar si yo estoy por hacerme una operación el único que me puede operar es un médico pero en la construcción cualquiera absolutamente cualquiera y no hemos trabajado como gremios en defender ese espacio que es justamente la defensa profesional la colegiatura yo si creo que es importante tener el famoso o la famosa licencia profesional hemos tenido colegas que nunca han ejercido la profesión y a los 25 años como el compañero de escuela está de director del agua potable de X Cantón sacó el contrato sacó el contrato con el dinero de todos los ecuatorianos y como lo ejecutó ese contrato no lo sabemos entonces la licencia profesional si debe existir e inclusive debería ser regulada a nivel nacional en Quito tenemos una licencia profesional no es necesaria actualizarla ni económica ni con la foto pero por ejemplo en Cotacachi ciudad de donde soy yo todos los años tenemos que registrarnos y pagar y también es un poco medio absurdo este registro municipal pero una licencia avalada por un grupo de profesionales dentro del gremio vamos a poner el ejemplo el colegio de ingenieros civiles de Pichincha a través de sus profesionales de gran valía tiene que ser dada no necesariamente afiliado pero si debemos tener una licencia profesional Remigio lo nombró en los Estados Unidos nadie puede ejercer la profesión si no tiene una licencia lo mismo es acá el médico para ejercer la profesión le toman pruebas nosotros en algunas ocasiones hemos ejercido la docencia y que difícil se hace ejercer la docencia cuando se da una clase de maestría en donde vienen estudiantes de la mejor universidad del país y de la peor universidad del país no sabemos Fabricio tú como docente no sabemos donde pararnos porque si damos a este nivel el otro está sin entender absolutamente nada y cuando damos en el otro nivel el del mejor nivel dice oiga ¿qué me está dando? si esto lo aprendí en primer año de universidad entonces si pienso que también eso es otro de los puntos que como profesionales tenemos que analizar no tenemos profesionales de primero de segundo o de tercer nivel pero si debemos tener una licencia profesional que nos permita evaluar a cada uno de los profesionales o de los estudiantes graduados de las universidades y cada cierto tiempo evaluar a los otros porque también me atrevo a decir ya los que nos vamos haciendo mayores Marito no me dejará mentir ya vamos teniendo la otra experiencia nuestros hijos que vienen atrás en mi caso particular yo tengo dos profesionales ingeniero y arquitecto que van atrás mío vienen con nuevas ideas vienen con nuevas cosas y nosotros lo que nos convertimos es en el apoyo porque claro todavía ya no podemos seguir calculando a manos llegará un momento en que tenemos que retirarnos porque también nuestra profesión no la podemos dejecer para toda la vida toda la vida lo que sí podemos es ser asesores que es otra cosa diferente más no ya los calculistas ni los constructores sino los asesores con la experiencia de gran manera a Gustavo solicitarle lo que algún momento habíamos conversado Gustavo a veces damos cursos muy técnicos ¿cuántos construyen edificios de 15 o más pisos? posiblemente el 1% de los profesionales del país ¿pero cuántos construyen casas de 2 o 3 pisos? muchos y muchos no saben ni siquiera una prueba básica para un control de hormigón estas cosas son a veces necesarias creemos de que es importante que lo técnico científico de alto nivel exista pero también que lo técnico científico práctico lo puedan los colegios y las mismas universidades yo tengo arquitectos que trabajan conmigo de las diferentes universidades del país y de muy buenas universidades le comentaba Gustavo necesito que me hagas un ensayo con el colo de Abba y el arquitecto me dice ¿y eso qué es? ¿no te darían en la universidad? y no vienen como un librito de residencia de obras que se fueron a comprar porque tampoco le dijeron no saben para qué sirve un ensayo en un cilindro de hormigón no saben cómo sacar con el famoso nivel una distancia perdón un desnivel o un nivel de acuerdo a un proyecto determinado entonces también hay una falencia enorme en este tipo de cosas acuérdense nosotros que ya somos más de 30 años graduados nos sacaban la madre nos sacaban la madre yo creo que estas cosas también son importantes diferenciar lo público de lo privado entender que los colegios tienen que trabajar en la no especulación del precio por metro cuadrado la construcción en donde este es un servicio básico entender que el gremio es un pastel que comprende varias cosas tomando en cuenta de que a través de este pastel nos vuelvan a hacernos gustar del colegio de ingenieros y volver a aportar económica y profesionalmente eso quería argumentar gracias patricio muy muy interesante la participación ha tomado nota porque en verdad el colegio como tal no solamente representa al sector público no solamente representa digamos en este caso al sector privado sino es amplio lo que corresponde el estatuto para la defensa profesional he tomado nota para poder articularlo y internamente con con la gente que estamos en primera instancia en el directorio voy a llevar esas inquietudes que me parecen súper interesantes aquí también debo resaltar ¿no? porque usted acaba de manifestar que debe tenerse la licencia profesional justamente también tenemos en el otro lado de la orilla muchas veces dicen cuando uno sale de la universidad a uno no le da al menos a mí no me dieron clases para hacer tener una empresa ser administrador de una empresa no solamente uno se concretó a la parte técnica ¿no? y de acuerdo a la especialidad de uno entonces ¿qué es lo que pasa? que muchas veces cuando sale con incertidumbre bueno me pongo a trabajar en forma particular o me pongo en la parte pública entonces nosotros también debemos también defender al sector público me refiero a los empleados públicos porque hay bastantes los ingenieros hay casos que muchas veces o sea sufren ellos y yo he palpado ¿no? con ellos muchas veces cuando son fiscalizadores en este caso cuando usted también lleva las pruebas y en algún momento también hasta han sido enjuiciados yo tengo caso de amigos entonces dice bueno ¿y para qué también está el colegio? no solamente para depender al que está construyendo sino también para el sector público ¿no? entonces nosotros también nos comprometemos a ser equilibrados en ese sentido porque uno no tiene que estar dependiendo solamente de un lado sino tiene que defender de los lados entonces les pongo de punto de vista lo que le estoy manifestando ¿no? de que tenemos que ser un este equilibrados en nuestros accionarios en este caso como colegio de ingenieros y nuevamente como le digo he anotado su participación que me parece muy interesante sus puntos de vista y los llevaremos y téngalo por seguro que lo llamaré pues no porque en este momento como decía Fabricio no necesariamente que esto sea solamente una ilusión del momento ¿no? sino que tiene que haber otros encuentros si es posible ¿no? pero ya para concretar porque en caso contrario muchas veces la gente es fácil criticarnos pero poner en práctica es cosa complicada yo acepto todas las críticas pero de igual manera se necesita la participación de todos para poder salir en el momento que estamos yo también he tomado sus palabras Patricio en lo que corresponde al trato que debe recibir cuando uno llega al colegio ¿no? necesariamente tenemos tenemos un punto este muy muy hemos hecho un análisis interno entonces debe tener el trato en este caso sería el cliente decir la palabra tiene que tener un buen trato aunque sea para decirle no pero tiene que ser tiene que responderle inclusive tenemos que tomar acciones con respecto a los empleados que están en el momento la parte interna también es un poco complicada en la en la parte económica pero eso no le da para que cuando vaya un ingeniero y pida un servicio no le atiende entonces yo me comprometo también a hacerle un análisis interno y tenemos alguna propuesta para que el trato sea mejor de forma general tanto al ingeniero como también a la gente que va por muchas veces para una opinión para un ingeniero eso se da entonces en momento dado y oportunamente conversaré particularmente con este Patricio si me permite porque interesante también sus puntos de vista gracias Patricio gracias Gustavo Barahona pedía la palabra si gracias bueno el diagnóstico que lo han hecho nos deja claramente de la situación en la que se encuentra nuestro colegio hay ocasiones en las que se emite criterios que hacen daño definitivamente pero es lo que ustedes sienten pero sienten porque posiblemente no participan de lo que sucede dentro del colegio hay ocasiones en las que estando allí dentro ya Jeliz Baca nos puso claramente lo que sucede las situaciones son bastante difíciles y tenemos que hacer para satisfacer a una y otra parte se hace todo lo posible para llevar unos tratos y unas exigencias que vienen de lado y lado y no hay como satisfacer definitivamente yo me acuerdo cuando estábamos dando los diplomados y Fabricio no me dejará mentir había personas asistentes que como ya son profesionales en realidad pues ponen una exigencia alta entre esas que no haya evaluación en los diferentes cursos y si se quiere llevar adelante con evaluación se enojan porque dicen que ya son profesionales y por lo tanto ellos no necesitan de evaluación sin embargo se puso eso en primer plano y eso no fue negociable y lógicamente hubieron hubieron enojos así ha sucedido todo el tiempo y por cualquier circunstancia que no ha sido bien atendido el socio resulta que los comentarios son negativos y yo si quisiera que como Sigipredo ya hizo la invitación participen se junten en las diferentes comisiones que existen y son abiertas completamente no vamos a enviar invitaciones personales porque eso es completamente impracticable pero si se pone correos para que se incluyan en las diferentes comisiones en las que en la realidad se tratan asuntos que son de importancia para cada uno de quienes están participando allí dentro y que son representantes de una buena parte de los profesionales Alejandro Bando participó una época en la comisión jurídica dejó de participar no vale la pena vale la pena que nuevamente ingrese con Remigio Alarga tuvimos la oportunidad de participar en la comisión académica la colaboración del igual fue muy valiosa y así las comisiones sirven como para hacer público lo que nosotros tenemos y queremos que el colegio lo haga en el centro de actualización de conocimientos por lo menos he tenido la oportunidad de poner en práctica algunas de las cosas que siempre me rondaban por la cabeza y dio buen efecto ahora vamos a tratar de hacer algo parecido tomando en cuenta lo que Patricio nos menciona no va a haber como hasta nueva orden de que se hagan cursos presenciales pero también se tendrá que atender a las personas que lo requieran y los cursos que se darán pues serán los que creemos nosotros que son necesarios especialmente para aquellos jóvenes que recién están saliendo porque ustedes no tienen idea de la capacidad la formación que tienen los jóvenes podríamos decir que nosotros fuimos afortunados en salir muy bien preparados los jóvenes ahora tienen lastimosamente una preparación bien baja entonces si es que se dan los cursos estos que no son de alto nivel ellos son los primeros que acogen y los más beneficiados entonces eso es lo que queremos hacer fortificar a la ingeniería desde la parte de abajo donde son quienes necesitan más esperemos que poco a poco vayamos logrando que lo que se propone también sea aceptada por ustedes por quienes los requieren quienes están esperando el servicio mismo del colegio por favor si es que algún momento se me subió los humos y defendí fue una una situación desagradable pero con las debidas disculpas ya espero que me entiendan pero vale la pena que cuando hagan un comentario lo hagan sabiendo de lo que se trata y sabiendo que la gente que está también al frente tiene cierto respeto y consideración muchas gracias la acogida que hemos tenido y esperamos tener un poco más de conversaciones de este estilo para que ustedes mismos nos retroalimenten de lo que se requiere en el colegio muchas gracias gracias gustavo dos 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 cositas para ir cerrando la una si nos gustaría ingeniero Sigifredo de que el estatuto se lo haga conocer hoy los medios digitales son muy fáciles me atrevería a decir que de los veintidós veintitrés que hemos participado en esta reunión posiblemente quince no lo conozcamos no sabemos que dice el estatuto del colegio de ingenieros civiles de pichincha y eso claro si esta es una reglamentación con la cual nosotros debemos manejarnos dentro del gremio deberíamos conocer normalmente a mi empresa cuando vienen los chicos los obreros a trabajar lo primero que hacemos es darles el curso de capacitación de seguridad industrial y una serie de cosas exámenes médicos etcétera y plum entra lo primerito el reglamento y el reglamento tienen que manejarlos entonces están las sanciones en donde están los premios en donde está todo porque el ministerio de trabajo obliga a eso pero cuando nosotros entramos al colegio de ingenieros civiles no nos dieron este documento y entendería que ha habido reformas entendería que ha habido algunas cosas que si nos deberían dar lo que decía Gustavo hay que mantener reuniones de este sentido es importante al comienzo de la charla le chateé a Gustavo y le decía me preocupé pocos pocos asistentes en esta ocasión hemos estado apenas 23 es decir no llamó la atención la charla del colegio de ingenieros civiles de Piscinio la semana anterior estuvimos 77 las otras semanas 30 40 50 siempre hemos estado entre 40 y 50 y yo pensé que esta ocasión con todos los protestones y con todos los defensores del colegio de ingenieros yo dije va a haber una buena asistencia pero si me llama la atención pocos es decir no hemos buscado este gancho para que los profesionales estemos vinculados y estemos a la mano con el colegio de ingenieros la próxima reunión que lo haremos el próximo año me gustaría que estemos por lo menos del doble no sin antes de agradecer a Harold estuvo aquí de Colombia a Eric Campos de Costa Rica que se integró en este momento muchas gracias por participar con nosotros a Renigio desde los Estados Unidos también entonces en ese sentido Eric también nos dará una charla sobre un proyecto en Costa Rica el próximo año igual que Fabricio también se comprometió para el próximo año igual que Harold entonces seguíles invitando seguíles invitando realmente estas charlas nos llenan primero de sonrisa porque nos vemos todos nuevamente en segundo lugar porque aprendemos mucho de ustedes y de cada uno de nosotros porque compartimos con el respeto con el profesionalismo y con la altura que debemos tener todas estas discusiones que son muy buenas también agradecemos la presencia de Gladys Pijal ella es ingeniera en otra área pero es una líder lideresa comunitaria que siempre está pendiente de nuestras charlas y la transmite a los diferentes grupos con los cuales ella trabaja e indudablemente a usted ingeniero Siquifredo por su benevolencia al igual que Gustavo por participar en esta charla de esta noche agradecerles profundamente no sé si hay alguien más que quiera manifestar algo más o cerrar con las palabras finales del ingeniero Siquifredo 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 bueno gracias gracias Patricio en primera instancia yo les les quiero agradecer por haberme recibido en este grupo selecto de profesionales y la verdad es de que con el grupo de trabajo lo que queremos es seguir aumentando la participación de todos los colegas yo salgo en este momento mi despedida va a ser de esta manera siempre yo en la en donde yo he participado las instituciones en la parte privada que hace 22 años que yo la ejerzo siempre me ha manifestado que durante el ejercicio que uno está realizando y cualquier cosa que hagamos siempre es bueno que le digan desde el inicio de la participación que le hagan caer no solamente las bondadas en lo que uno está realizando sino más bien cualquier falla que uno cometa lo bueno y lo oportuno es hacerle conocer durante el transcurso del ejercicio que uno por lo tanto bienvenidas sean las críticas y abierto para cualquier diálogo y asimismo para poder ser el partícipe de las inquietudes de ustedes para nuestro corazón yo también muchas veces cuando por obvia circunstancia yo comparo a comisarios en este caso de nuestro gremio o comisarios de cualquier institución cuando ya se termina el periodo del año vienen con tremendos informes para poder corregir si es la palabra el ejercicio de ese año entonces yo no estoy de acuerdo en ese sentido al amigo inclusive hay que decirle estás realizando malas cosas en este momento esa es la participación de un amigo hacerle caer en cuenta los errores y no solamente ensalzarle a uno cuando está realizando cualquier gestión para mí en definitiva uno cuando se compromete a realizar cualquier gestión y en este caso ya como presidente electo lo único que me corresponde es cumplir con el compromiso que hemos optado con nuestros integrantes de nuestro director y más que nada nuevamente reitero la participación no solamente es el ingeniero civil que está afiliado del ingeniero civil que está afuera es también importante tanto en la parte pública y privada por eso yo le solicito que este tipo de reuniones no sea la última sino más bien en el transcurso del ejercicio que vamos a realizar nos hagan caer en cuenta los errores pero también asimismo por favor desde el grupo selecto de ingenieros les pido la participación directa para nosotros poder llevar a cabo nuestro programa de trabajo el bien de todos nosotros gracias Patricio y de esta manera quedo muy agradecido de parte de ustedes más que nada están abiertas las puertas cojan llamen mi teléfono también para cualquier idea y enseguida yo sabré responderle porque si hay algún error también de la parte administrativa enseguida poder corregir porque eso es muchas veces hay mucha gente que va y no se queja por obvias circunstancias entonces pasa desapercibido y todo está marchando bien que tengan una buena noche y si alguien quiere hablar pues estamos a la hora gracias dos comentarios en el chat nada más para cerrar Gladys solicita que se deben seguir realizando estas charlas para tener más conocimiento y transmitir a las organizaciones donde dirige y participa a nivel provincial y también Carlos Guamán dice muchas gracias por la exposición felicitaciones a las nuevas autoridades y muchos éxitos mucha fuerza y entusiasmo ingeniero Gustavo saludos a todos los ingenieros y seguro que tendrán buenos resultados de igual manera Erich también envía un abrazo un saludo muchísimas gracias próximo viernes es la próxima la última del año estaremos con Javier Coello sobre un tema estrictamente técnico y después volveremos en el mes de enero ya que nos coincide 25 y primero en viernes por lo tanto creo que esos dos días habrá que descansar de estas charlas pero el próximo año tenemos pie firme con Fabricio con Erick con Harold y no recuerdo con quien más estábamos ahí así que felicidades próximo viernes a la misma hora muchísimas gracias ingeniero Sijifres un gusto inmenso muchas suerte Geroldaz mucha suerte chao chao adiós muchas gracias nos vemos muchas gracias chao Javeciño chau Erick hasta pronto chau